Para hablar un poco de la conyuntura política nacional y provincial, tengo en línea al politólogo Damián Gómez. Hola Damián, ¿cómo estás? Buenas, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien. También, bueno, te llamamos principalmente para entender el resultado de las PASO y la recta final de cada uno de los principales tres candidatos que tienen más chances de acceder a la presidencia de Valcárcel. Bueno, en principio vamos por la primera parte de la pregunta, que creo que es la que hasta rienda se entiende que fue la que más impactó, por lo menos en lo que creo que es el panorama político nacional. Claramente, las PASO son como la gran encuesta, ¿no? Es como la encuesta más gratis que pueden tener los políticos respecto de cómo está el clima social. Frente a eso, la respuesta ya la vimos todos, si bien no es una forma que podríamos decir que es un arraso, miré, justamente, sí podemos decir que está muy dividido en tercios. Claramente es una elección de tercios, por lo tanto, cada puntito más o menos siempre va a valer en lo que respecta a la perspectiva de las elecciones generales. Un poco era lo sabido también, perdón, no es que era lo sabido, sino que un poco también se entendía que iba a existir un voto bronca, que iba a ir hacia algún lado, que había un enojo, una bronca, un odio, por lo menos una gana de querer romper todo, que claramente se iba a manifestar en el voto. No se sabía tanto a quién. Bueno, justamente Miré acarrió, yo creo que gran parte de todo ese voto, que es lo que obviamente estamos viendo ahora lo que pasa con las elecciones, ¿no? Si bien siempre se entiende que después, a la hora de, como se dice, jugar por los puntos, básicamente el electorado se vuelve mucho más, entre comillas, conservador, por una cuestión de que entiende que, bueno, ya le metimos el dedo en la llaga a los que le teníamos que meter, ahora aprendan y empiecen a gestionar desde acá. Bueno, bueno, frente a eso, yo creo que va a ser un poco más apretada, por así decirlo, ahora las elecciones de octubre y probablemente haya una segunda vuelta. Damián, esto también se dio a nivel provincial, el tema de los gobernadores electos no eran de Miley, o sea, vos veías, los gobernadores peronistas eran electos y radicales, y Miley no tenía peso político los candidatos de Javier Miley en las provincias. Claro, bueno, este fue también algo que se le, por lo menos entiendo yo, que se le puso como el gran error a priori que tuvo Miley respecto de que, bueno, vos necesitás, vos podés ser el líder carismático que querés ser, vos podés acargar y llevarte a todos, podés ser el alma rebelde que todos los jóvenes están buscando, pero también tenés que, por así decirlo, está mala palabra, ¿no?, pero, por así decirlo, transar con lo que es el aparato de la política. Vos tenés que tener aparato y tenés que tener estructura federal. Entendiendo que esa estructura federal no la hace también, bueno, tal vez ahí hay un poco de lo que se explica. Y en sí, claramente que las provincias, que yo creo que cumplen otra lógica, porque se vive de otra forma respecto de lo que nosotros entendemos como Buenos Aires, que es más específicamente como Icon Urbano, que es lo que después se proyecta mejor a nivel nacional. Las provincias, cada provincia es un mundo. El peronismo de las provincias es distinto, junto por el cambio, por así decirlo, la parte de la otra mitad del país es distinto a las provincias, y yo creo que eso también un poco explica el hecho de que haya tantos colores, por así decirlo. Yo creo que, a priori, se le dio como a Mirey esa idea de que, bueno, fue más o menos, por así decirlo, un error que tenés que tener una estructura federal, porque justamente la estructura federal es la que te da la mayor base moderada como para poder proyectar mucho mejor. Si eso le costó o no le va a costar cuando se abora la estructura y la verdadera, bueno, eso lo veremos dependiendo del puntaje, claramente. En el balotar ya no se puede percibir tanto eso, porque obviamente es uno u otro. Y también está, bueno, el voto en blanco. Pero hay dos ítems. Primero, la disputa de poder, juntos por el cambio, de rodar a su propio partido, van con el peronismo, son de juntos por el cambio. ¿Qué son para vos las fuerzas provinciales en la política nacional? ¿Qué rol cumplen? Las fuerzas provinciales en la política nacional. Las fuerzas provinciales son en tanto y en cuanto el aparato que tienen se vaya a un lado más moderado. Bueno, respecto de juntos por el cambio, a ver, juntos por el cambio también un poco está en un entredicho entre que todavía Mauricio Macri sigue presente, de que si la reta fue bajada por Mauricio, de que si ahora es Paco Burris, que si después a nivel provincial, qué tipo de... qué tanto es juntos por el cambio respecto de un peronismo no kirchnerista. Claro, bueno, es medio todo un... no un emboles, pero sí es medio todo un quilombo de cosas que llevan a pensar que cada provincia se mueve en una estructura distinta, ¿no? Como decía, cada una tiene su lógica. Respecto de lo que son las fuerzas provinciales, ahora las fuerzas provinciales van a ser justamente, no te digo lo más importante, pero va a ser lo que acarree mayor peso, porque en elecciones de tercio, repito, cada puntito vale. No solo esos puntitos se explican por... va a haber mayor adherencia a lo que fue las Paco, que fue el sesenta y pico de por ciento, va a haber menos votos en blanco seguramente, de lo que fue... creo que fueron de doce a quince de votos en blanco, y obviamente eso es muchísimo. Claramente eso va a cambiar ahora en octubre. Es obvio que va a cambiar, y las fuerzas provinciales van a tener mayor peso. ¿A dónde van los votos de Schiaretti? Por ejemplo, ¿no? Sí, es un incógnito. Es un incógnito. Es una incógnita. Yo creo que van a ser geomasa. Esa es la lógica. Yo también, o sea, si vos me preguntás a mí así rápido, sí, supongo que van a masa. Pero también... A ver, también cómo podrías explicar que puede ser que haya habido votos peronistas que fueran para mi ley, porque eso también es algo que se centra en la discusión. Un pedón, en lógica, también va un poco de que creo que a nivel nacional va a tener más impacto esta vez el voto que pueda apuntar la cuestión federal, la cuestión provincial, de lo que generalmente se entiende que siempre fue el que tuvo más peso, que es, por así decirlo, los cordones del conurbano. Que creo que es donde se concentraba cierta parte del último pesito, los últimos pesitos del voto final. Yo creo que esta vez van a ser por el lado de las provincias. Sí, ahí se daba también un poco en el conurbano, donde ganaba mi ley, pero los intendentes lograban, de lo que es unión por la patria y el peronismo, lograban una victoria en algunos lugares más importantes, la otra más ajustada, pero en sí una victoria. Claro, y un poco también, bueno, a ver, a nivel de gobiernos locales se arrastró lo que obviamente fue por lo nacional, porque al fin y al cabo el conurbano, el corazón del conurbano, más o menos sabemos para qué colores siempre generalmente va, termina votando a peronistas, siempre generalmente terminó votando a los gobiernos quilleristas, o bueno, no por la patria. Por lo tanto, fue ajustado, fue más ajustado que obligado, eso sí está claro y es algo para revisar, si el conurbano también empieza a ir hacia otras perspectivas, o empieza a ir hacia otras salidas, también estaría bueno ver eso a futuro, y bueno, como se ahora en las elecciones, pero bueno, técnicamente sí, fue mucho más ajustado, lo que también explica por la rastra nacional, aparte que en el conurbano hubo algunas internas que también medio como que perjudicaron, que se aglutinaron un poquito más el voto azul, por así decirlo, por ejemplo, las internas que hubo en Urringan, tenías cuatro boletas, después las internas fueron con Leo Grosso, después tenías el Marcos Paz, bueno, tenías ahí como un temita. Sí, en Zárate, por ejemplo, perdió el intendente, y ganó Agustina Propato, la esposa de Berni, y se dieron resultados sorpresas en el mismo Unión por la Patria, y también, juntos por el cambio, también perdió la dinastía Posse, Gustavo Posse que iba como candidato a vicegobernador, Perdió San Isidro. Perdió San Isidro, extrañamente, una lógica que siempre iba a tirar más para un color, tiro de colores como para hacerlo más imperativo, nadie iba a tirar más para el color amarillo que otra cosa, pero... Sí, para lo que es, junto por el cambio y el brazo de la UCR, pero perdió la interna, y se quedó sin nada, o sea, fue candidato a vicegobernador de Diego Santini, y dejó a la hija como candidata a intendenta, y perdió la interna a nivel gobernador y a nivel local, o sea, después del 83, ahí hubo un apellido Posse, y también ejerció Melchor entre 1963 y 1966, entonces, creo que se dieron también resultados... Pese a ver, podés agarrar algún votito, algún indeciso, todo. Gracias. 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 Gracias.